Solo tú, enciendes mi pasión Hasta quitarme la razón Mujer, mujer, por ti puedo enloquecer Solo tú, eres el alma de mi vida Si me abandonas, ¿qué será de mí? Volverá a quedar, mi piel dormida Antes de ser tía, ya te quería Hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser tía, ya te quería Y hoy te llevo Te quiero más todavía Solo tú Señorita Tabare, soy yo, SIS Operata Antes de ser tía, ya te quería Hoy te quiero Hoy te quiero Te quiero más todavía Todavía Antes de ser tía, ya te quería Y hoy te quiero Te quiero más todavía Antes de ser tía, ya te quería Te quiero más todavía